Una experiencia muy linda. A mí me ha demandado un poco de tiempo, pero aquí lo tienes. Una cosa increíble, porque estás dando algo que es tuyo y sabes que le va a servir para motivarle, para levantarle el ánimo. Una vez pertenecía antes a la fundación. Algún día hice una promesa y justo aquí está mi donación de cabello. Con todo el cariño del mundo, espero que ese chiquito que reciba le sea súper útil y sea súper feliz. Les invito a que vengan acá al Dibuja. Es una fundación que trabaja con niños que tienen esta enfermedad de cáncer. Todo se realiza de manera transparente. Así que les invito, tal vez como dijo mi mamá, es un poquito de sacrificio que hacemos, pero las personas que estamos sanas, démonos esta oportunidad de hacer felices a las demás personas y donar cabello. ¡Gracias! Usas de trampolín el colchón de tu cama Recojamos estrellas ¡Gracias!